Oye, dijiste mi amigo Joan, tío, que no sabe por qué comprarse una PS4 Pro. Nada, nada, le damos unos cuantos motivos de peso. ¿Unas cuantas razones? Se lo damos. 10 razones para comprarte una PS4 Pro. Vamos dentro, Tony. PlayStation 4 Pro es la consola de videojuegos más potente del mercado. Información, no opinión. ¿Sabías que la tecnología de iluminación y color no ha cambiado en los últimos 40 años? Pues ahora sí, gracias a la tecnología HDR podrás disfrutar de imágenes mucho más realistas y los colores más vivos que hayas visto jamás en una televisión. PlayStation 4 Pro explotará al máximo las capacidades de PlayStation VR llevando la realidad virtual a un nuevo nivel. Además, con PlayStation 4 podrás utilizar el SharePlay A1080, así como el uso a distancia y podrás elegir entre 2,4 y 5 GHz en tu conexión Wi-Fi. La mayor potencia de PlayStation 4 Pro permitirá un framerate mayor y te hará disfrutar como nunca en una consola PlayStation. PlayStation 4 Pro contará con 20 títulos 4K HDR el día de su lanzamiento. Eso es, Víctor. Y si ya tienes el juego, no hace falta que te lo vuelvas a comprar porque se convierte automáticamente en 4K HDR para tu PlayStation 4 Pro. Y no te preocupes porque podrás seguir jugando con tus amigos a tus juegos favoritos. No te quedarás fuera, es simplemente que, bueno, tú lo verás mejor. Y no solo juegos, sino que también podrás disfrutar del mejor entretenimiento multimedia, tus series favoritas de Netflix o los mejores vídeos de YouTube de una calidad de hasta 4K. Y además, con PlayStation 4 Pro todo es más rápido. Si no sabes qué regalar en Black Friday, en Navidad, en Reyes Magos, en Papá Noel o en cualquier cumpleaños que se acerque, ya tienes un regalo seguro. Eso es, tu madre, tu padre, tu abuelo, tu nieto, tu yayo, tu primo, tu sobrino. Seguro que cualquiera de esas personas lo agradecerá muchísimo. Si ya sabéis, esta Navidad, PlayStation 4 Pro.